Miren amigos, ya estamos aquí en Quiroga, ¿es la plaza de Quiroga? Aquí estás en la plaza principal de Quiroga, Michoacán, México. ¿Cómo los vende? ¿Cómo venden los taquitos? Mira, aquí te vendemos por taco, kilo, torta, cuartitos, lo que ustedes gusten. Un taquito, mira, por acá estoy viendo que el taco es 60 pesos. Un surtidito. Vamos a ponerte unos surtiditos ricos. Ajá. Que es perrito, carnita. A ver, miren. Pues es un platito. Ese es un taconazo. Y ahí están los dulces, tú le pones jalapeño, cebollitas, salsa mexicana. Ahí al gusto de ustedes. Mira, pues se me deshizo mi taco, pero... Aquí nosotros empezamos, somos los primeros en llegar, 7 de la mañana. El proceso de las carnitas, empezamos a las 3, 15 de la mañana. Venimos exclusivamente a eso, a Quiroga, a probar las carnitas. Voy a recomendarles que nos visiten en esta tierra bendita, Quiroga, Michoacán. Capital mundial de las carnitas y de las artesanías.